Cada que te veo pasar muy cerca de mi vida Las palabras se me van y todo se me olvida Tengo que reconocer, sobrevivo a tu merced Hace tiempo que de ti me enamoré No sé cómo confesarte lo que estoy sintiendo Pues te veo inalcanzable casi como un sueño Yo daría lo que soy porque te fijas en mí Y robarte para siempre todo el corazón Por ti yo vivo en la melancolía Alimentando cada día esta fantasía que llevo en la piel Por ti yo vivo en este amor callado A veces tan desesperado Puedes que lo escuchas y nunca lo ves Esta noche llena de luz, ¿dónde andarás? ¿Piensas acaso en mí como pienso en ti? Me pregunto si hay alguien más escuchándote hablar De tantos sueños que te hacían feliz Si alguna vez piensas en mí Sabes muy bien que jamás te olvidé Me haces falta como nadie en el mundo Y no entiendo por qué no estamos juntos Me haces falta como nadie en el mundo Necesito de ti cada segundo Me hace falta tu voz Si algún día escucharas cantar esta triste canción Me guardarás en tu corazón En tu corazón No me hacen falta explicaciones Los sentimientos se dan sin condiciones Si hoy me siento vacío Con este adiós sin sentido No me olvides que aún estoy vivo Aún estoy vivo Tal vez ahora no sea importante Más con el tiempo vas a recordarme Es que la melancolía Alguna vez, algún día No la juega en una mala partida Y sé que vas a extrañar Tantos besos perdidos Tantos tibios abrazos Hasta el último intento De gritar que te amo Y una lágrima tibia En tu rostro de niña Te hará ver para siempre Que el amor no se olvida Que el amor no se olvida Aún se olvida No, 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 no Gracias por ver el video.